Compra tus monedas en MMOGA.com, eso sí, tiene su riesgo. Puedes elegir las monedas en tu cuenta o en otra secundaria, os recomiendo probar. Mucha suerte chicos. Antes de empezar con el vídeo quería recordaros de que tenemos un super sorteo brutal en el que se están sorteando un pase premium de tradeos, una asesoría de tradeos, algo muy top y 20€ en FIFA Points, 3 super cosas. Requisitos, suscribiros en ambos canales, al mío y al que está en la descripción que es Whiteback, dejar un me gusta en este vídeo y comentar algo relacionado con el vídeo. La persona más activa, de las más activas que comenten en todos los vídeos en los que salga este sorteo, va a tener más posibilidades de ganar el sorteo. Va a haber 3 ganadores, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar a muerte porque cada vez estamos creciendo más y cada vez vamos a estaros dando más cosas a vosotros. Así que, eso. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y acaba de salir el coque resurrección. Bueno, acaba de salir, acaba de salir hace unas horas, hace unas 2 o 3 horas, se ha filtrado a las 6, se filtró que saldría este coque SBC, se filtró una chapucilla de EA y claro, la gente empezó a pillar. Ahí tradeamos a muerte en Telegram, todo y nos hemos sacado muchas monedas. Y gracias a esos pequeños tradeos y a las inversiones de los vídeos anteriores, pues este coque nos sale súper barato. Y además, chicos, además, tenemos que tener en cuenta que nos dan un mega sobre, que es un sobre valorado en 35.000 monedas y un sobre 45.000 que está valorado en 45.000 monedas. Más o menos, para que os hagáis una idea, estos dos sobres juntitos cuestan cerca de 20 euros. Así que son 20 euros y vamos a ver si toca algo del valor de 20 euros en nuestros EVCs aparte del coque Scream. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues tenéis que utilizar muchas cosas. Por ejemplo, esta solución me parece bastante interesante. Tienes que poner aquí un Pepe Reina y un Marcano. La verdad, la química perfecta. Marcano, pues pillado a 2.500. Podéis snipear o salen a 1.500 incluso. Luego tenemos aquí a Carvajal, que aquí, como veis, pide media 83. Y luego, pues aquí ponemos jugadores como, por ejemplo, Sigurdsson, Matip, podemos poner a Ducure. Aquí ponemos a Gerard Moreno. Ponemos aquí un Volant y un Timo Werner. Werner este ha costado 3.800, pero es que Werner ahora mismo, en la actualidad, está mucho más barato. Como veis, pues está mucho más barato. Así que este Werner lo pillé cuando estaba usando la Bundes aún. Así que eso. Bueno, aparte de todo esto, chicos, quería deciros que, por ejemplo, el tema de Carvajal se pone obligatoriamente. ¿Por qué se tiene que poner a Carvajal? Porque otro jugador no puedes poner. Es decir, hacer un 1.83 aquí. Entonces, bueno, ¿para abaratar coste se puede abaratar coste con este SBC? Pues simplemente es ir buscando Ligas atender y vamos a hacer el ejemplo por si se puede abaratar el coste. Tenemos estos dos. Entonces aquí no se podría abaratar de ninguna forma. Sí, se puede poner un Odriozola a lo mejor o... Y este cambiarlo por un media... Yo qué sé. Pongámosle un media 83, 84. Pero no. Se tiene que hacer así, chicos. Porque tenéis que ir haciendo pruebas si queréis. Pero mi opción es esta. Es la mejor opción porque este me ha tocado ya. Y así lo aprovecho y lo uso. Y bueno, pues usamos aquí un Javier Martínez que es un media 85. Y con esto pues nos da el SBC. Y bastante bien. Es un SBC que nos da un mega sobre. Así que bueno, lo mandamos. Lo mandamos ya mega sobre. Y luego nos queda otro sobre que es el de la Liga Santander. Que bueno, este me ha comido bastante la cabeza. Pero bueno, bastante fácil. Tenemos Asenjo 2100. Vidal 8500. Ha subido todo. Ha subido todo. Y ahora la gente está enseñando los SBCs. Y si no os nepeáis, pues os saldrá un poco más caro. Así que os recomiendo nepear. Jiménez, 2700. Pillado a 2700 con un poquito antes del hype. Si hubierais pillado a 2000 o menos de 2000 cuando dijimos. Os habría sacado mucha moneda. Fijaros a cuánto está ahora mismo. 4300. O sea, tenéis que vender toda la media 83, 84 que tengáis por ahí. Porque la mayoría han subido por los SBCs. Algunos no tanto, pero la mayoría ha subido. Como veis. Tenemos media 84, Calvario. Media 84, Illaramendi. Illaramendi más de lo mismo. He de suponer que ha subido algo de precio. Fijaos que Illaramendi está cerca de 3.500 monedas. Bueno, ha subido 1.000 moneditas. Benzema también. Aduriz también. Y aquí un Carlos Vaca. Y ya tenemos el SBC sobre de 45.000 monedas. Ahí está. Vamos a ver. Y ahora tenemos Koke Resurrection Completed. Ahí está el Koke. Y ahora vamos a ver cómo nos toca. In a pack, un Scream. El único caminante que vamos a ver. Porque otros caminantes no vamos a ver. A ver. MI. Uf. Koke. Ahí está. Pero no entiendo una cosa. ¿Por qué le suben el pase? Si es lo que más tiene. Es lo que más tiene el pase. Entonces no tiene sentido que le suban el pase. Pero bueno. Le han subido el pase. Le han busteo el pase. Así que ya tenéis ahí. Está Koke. Bastante bonito. Y vamos a ver si nos toca algo. ¿No? Vamos a ver si nos toca algún caminante. ¿Cuál abrimos primero? ¿Cuál es el peor? Es que son los dos más malos. El primero. Venga. Venga. No camina. Vamos. Si es caminante es milagro. Bueno. Tenemos paneles. Si es caminante es milagro. Tenemos francés. Portero. Y tenemos Rufier que tiene media 84. No está nada mal. Rufier media 84. Y vamos a ver si nos ha tocado algún jugador dentro de estos SBCs que se venda al... Madre mía. Fijaos los servidores también como van chicos. Lo veis. Estoy intentando vender un jugador y no me deja. O sea, tengo que estar media vida. Pero bueno. Tenéis que intentar vender todo. Por los SBCs ahora mismo todo vale monedas. Entonces, tener mucho cuidado con los SBCs porque todo vale monedas. A lo mejor este jugador que dices, Dani Pacheco, esto no va a valer nada. A lo mejor este jugador vale dos mil monedas. A lo mejor este Pablo vale cuatro mil monedas en cualquier momento. Tenéis que mirar todos los jugadores. No desaniméis. Aunque os toque una puta mierda, como es mi caso, no os desaniméis. Luego Barreca, más de lo mismo. Este lo voy a descartar porque es un... Barreca lo voy a descartar. Y luego nos queda último sobre ya. Último sobre. Después de los maravillosos servidores que es que no va nada. Fijaos, llevo... Para hacer SBC me ha costado bastante porque es que... Mirad cómo van los servidores, chicos. Pagamos por estos servidores. Acojonante. Mega sobre. El sobre más grande que existe. Con nada más que 30. Sí. 30 artículos. Contiene jugadores y consumibles. Todos ellos oro. Entre ellos 18 únicos. Abrimos el sobre. Abrimos el mega sobre. Y tenemos... No camina tampoco. No me va a tocar un caminante en mi puta vida. Ahí tenemos paneles. Portugués. Para tocar un poco los huevos. Y nos toca Bernardo Silva. No nos toca caminante. De momento el único caminante que me ha tocado ha sido eso. El Nainggolan. El último caminante bueno y decente que me ha tocado. Luego tenemos aquí un Cancelo. Que Cancelo por lo menos vale algo de moneditas. 3.500 moneditas. Cancelo. No está nada mal. Y luego tenemos más jugadores que es cuestión de ir vendiendo. Por ejemplo Bernardo Silva. Que es media alta. De Rossi también. Que ha subido algo. Entonces estos jugadores sí que es recomendable venderlo. Lo demás pues. Algunos se descartan chicos. Algunos se descartan. Porque hay cosas que de verdad. Me dan mucho cringe. Y lo tengo que descartar. Entonces le damos a Kanji Huntelar. Por ejemplo tenemos aquí un Huntelar. Que no nos sirve de nada. Porque nadie va a jugar con Huntelar. Y ya está. Tenemos todos estos jugadores. Y lo vamos a descartar. 1.930 monedas. Como veis a mi no me ha rentado. Hacerme los SBCs. Pero espero que a vosotros os rente. Pero bueno. Con los tradeos y todo eso. Me ha salido el coque. Me hace ilusión. Ya os digo. Si os vais a hacer un jugador. Por los sobres. No lo hagáis. Si no mirad el vídeo por ejemplo de Cacho. Que se hizo un iconos. Y en dos sobres de 100.000 seguidos. Ni caminante. Mirad esas cosas. O sea que caminantes por lo visto. Han bajado la probabilidad de los sobres. Han bajado la probabilidad. Aquí por mucho que te ponga. Que tiene de probabilidad. 86. 3,7%. A lo mejor es menos. Es que en un sobre de 50.000. Te pone que la probabilidad es de 95%. Que sea media 82. Y a mi en uno me tocó media 81. Para que veáis que. La probabilidad es mentira. Bueno. Vamos a dejar de tirar beef. Y. Se acabó el vídeo chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.